Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor. Vamos a analizar el CMS IVMS 4200. Cómo yo puedo visualizar los videos anteriores, o sea, el que se le conoce como Remote Playback o los días anteriores. Este mismo CMS se utiliza para las marcas HiVision, Epcom y Hilux. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poder visualizar los días anteriores. El número de días va a depender del tamaño del disco duro, la resolución, los frames y el modo como está hecho la grabación. En el modo específico vamos a ver lo que es el entorno, cuál es el ingreso en los parámetros de búsqueda. Estamos poniéndole de la fecha, hora, de inicio, de fin, botones básicos. Dentro de los botones básicos vamos a ver cómo ir más rápido, más despacio, cómo retroceder un minuto, cinco minutos, descarga de videos de múltiples cámaras. Yo necesito descargar, me va a grabar en el disco duro, no verdad, el disco duro. Pero ojo, en esta me va a bajar con una extensión .mp4. Yo voy a necesitar un reproductor. Vamos a utilizar el reproductor player. Vamos a ver cómo lo podemos añadir cuando se baje. Se descargue el video, divisor de pantallas, pantalla completa, línea del tiempo. Cómo puedo descargar un archivo y en dónde se lo descarga, ya sea por fecha y también por tag. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos o nos especializamos en lo que es de videovigilancia. Les comparto mi número telefónico. Estoy en Guayaquil, Ecuador y estoy para servirles. Cualquier consulta o duda que algún técnico tenga y esté en mi alcance, me puede escribir por el WhatsApp. Vamos a utilizar la versión 2.8.1.4. Lo voy a dejar disponible en mi sitio web para que ustedes lo puedan descargar. Esta versión es relativamente nueva, es nueva y es multilenguaje. En los siguientes videos les voy a indicar cómo pueden pasarlo al español. Nos vamos a centrar dentro del menú, dentro del menú del panel de control, nos vamos a seleccionar Remote Playback. Con este, nosotros vamos a disponer, este es el entorno, tenemos dentro de Playback, tenemos un área donde me va a demostrar el o los o las dispositivos, cámaras. El segundo es el área de trabajo, el tercero viene a ser los botones y el cuarto viene a ser la línea del tiempo. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es seleccionar la o las cámaras haciéndole un checkbox. Un checkbox, yo vengo y le selecciono qué cámaras yo quiero ver. Por ejemplo, yo quiero ver la cámara 1 que pasó ayer o la cámara 2 que pasó antes y eso. Yo selecciono la cámara, primero, para seleccionar una o varias cámaras. Segundo, me sale el calendario que viene a ser lo que está en la parte de acá. Entonces, aquí me va a salir lo que es el calendario. Lo que es el calendario. El calendario tengo hora de inicio, fecha, start, lo que está con amarillo. Me está diciéndome cuál es lo que está con amarillo. Me está indicándome cuál es lo que está con amarillo. Eso viene a ser el start, inicio. Yo puedo seleccionar el calendario y tengo fin. En muchos grabadores, como los DAWA, como los H.264, de otras marcas, cuando tú recién cargas, te sale aquí marcado qué días nomás tiene. Aquí solamente te dice el día actual. No te sale marcado. En este caso me está diciéndome que tengo grabación en esta con una pequeña rayita y tengo unas rayitas de color rojo. Ahí te está marcando los días que tiene grabación. No es que se te llena completamente el recuadro. Simplemente te pone una pequeña señalética. Y te pone el tiempo. Te pone la hora en que quieres ver. Quiere decir, por ejemplo, quieres ver el día de ayer, que habrá sido 10, por ejemplo. Y le pones la fecha de inicio y la hora. La fecha de fin y la hora. Y le pones Search, que es Buscar. Entonces, paso uno, seleccionas la o las cámaras. Segundo, vas a seleccionar el rango de tiempo. Fecha y hora de inicio. Fecha y hora final. Y le pones Search para qué búsqueda. ¿Por qué? Porque él va a buscar entre muchos videos los parámetros que tú lo has llenado. Tú le has puesto las condiciones. Llamémosle así. Que son fecha de inicio, hora de inicio. Fecha de fin, hora de fin. Él está dándole qué cámara o las cámaras. Le está dándole unos parámetros para que él busque. Él te va a mostrar. Luego de esto, él viene y te va a mostrar. Te va a mostrar lo que tú has podido ver. Has solicitado dentro del área de trabajo. Te está mostrando. Bien, entonces, el tercer punto es los botones. ¿Qué hace cada uno de estos botones? Entonces, dentro de la barra, tienes para retroceder. Ver mi imagen hacia atrás. Hacer una pausa. Parar. Esto es para ir un solo cuadro. Significa que va a ir un poco más lento. Un poco más lento. Un solo cuadro hacia la derecha. Avanzando en el tiempo. Y tienes para hacer la velocidad. Aquí tienes un X. A la izquierda significa que vas a ir medio X. Un cuarto de X. Un octavo de X. Y hasta la derecha avance más rápido. Un X. Dos X. Hasta 32 X. Y puedes tener del volumen. Estas son las herramientas básicas. Que tú vas a poder retroceder. Para hacer pausa. Detener. Detener. Hacer un solo cuadro. Un poquito más lento. Un poquito más rápido. Aquí tienes. Es para la velocidad que se mueve la imagen. También un X es lo normal. Tienes un medio. Un cuarto. Un octavo. Va más lento. Y de igual manera puedes acelerar. Si tú lo aceleras. Por ejemplo. Llegas a 4X. Y quieres regresar a 1X. Tienes que desacelerarlo. O sea. Baja 3X. 2X. 1X. Bien. En la parte derecha. Yo tengo otros tres botones. El primero que es descargar múltiples cámaras. ¿Qué es eso? Simplemente lo selecciono. Lo selecciono. Estando. Ojo. Esto se hace en un solo día. Por ejemplo. Hubo un evento. Se robaron una galleta. O hubo una pelea. O hubo algo. Se robaron una llanta. Etcétera. Entonces tú quieres grabar 2 o 3 minutos. O 5 minutos. Dentro de las 24 horas. Entonces tú lo que vas a hacer. Te vas a esta pequeña. Dice. Download múltiples cámaras. Puedes seleccionar una. O varias cámaras. Puedes tener un listado. Seleccionas la cámara. Le pones día. Fecha y hora de que quieres iniciar. Fecha y hora de final. Por ejemplo. Que tienes desde las 12 a las 12 y 5. Le pones aquí el horario. Esto es muy importante. Que le actives el checkbox Doan Player. El Player. El Player. Es el programita. Que te va a permitir visualizar. En la computadora. Los archivos que han sido descargados. O sea. Tú vas a utilizar. Es el Player. Porque si utilizas. Otro programa. Es muy probable que no te funcione. Se lo vas a descargar. Y no vas a poder visualizarlo. ¿Por qué? Porque la extensión que le trabaja. Es con un MP4. Bien. Aquí le pongo. Le selecciono la cámara. Escojo la fecha. Escojo la hora de inicio. Le cojo la fecha de fin. Y le estoy diciéndole. Que sea 5 minutos. 10 minutos. A partir de la hora anterior. Le activo el Download Player. El Player es el programita. Veo la capacidad. Que tiene. Y lo ejecuto. Y me lo descarga. ¿Dónde se lo descarga? Normalmente. Si tú estás. Las instaladas. No has hecho ningún cambio. En la configuración. Él se va a ir. Donde. En el disco duro C. En IBM C4200. En la parte de video. De video. Ahí va a estar tu. Programita. Pero fíjate. Que es extensión MP4. Necesitarías un programa. Para ver los videos MP4. Pero como tú le estás poniéndole. Es el Smart. Que te vas. Perdón. El Player. Tú lo vas a poder ver. Sí lo vas a poder ver. Entonces. Si yo me voy a la parte del disco duro C. Y me voy a la parte del disco duro C. Yo tengo Player. Y tengo la fecha. Yo me doy cuenta. Me percato que es un MP4. No lo va a poder ejecutar de Windows por Windows. Yo le doy doble clic. Me dice que no puede reproducir este archivo. Pero. Recordemos que nosotros si nos bajamos el Player. Yo ingresando al Player. No verdad. Yo lo ejecuto Player. Me carga. Abro el archivo. Este es un programa para usar. Archivo de extensión MP4. Si no te abre en tu computadora en Windows. Lo puedes usar. Abres. No verdad. Lo abres. Aquí te dice. Tipo de archivo MP4. El tuyo vas cargado MP4. Y ya lo puedes reproducir. Ya lo puedes visualizar. También tenemos en la parte superior otro botón. Que es de múltiples. División de cámaras. Que sí que puedes poner 1, 4, 8, 16. Aquí ya vimos que este era para descargar un video. Y tenemos Full Screen. Pantalla completa. Y la línea del tiempo. Cuando yo tengo en celeste. Significa que me está grabando constantemente. Yo posicionando sobre el rojo. Me va a salir una manito. Y yo puedo desplazar la derecha o izquierda. Y avanzo en la línea del tiempo. Si también tengo una opción. Que está aquí al lado izquierda. De la parte superior izquierda de la línea del tiempo. Que es. Para qué me va. Es a servir. El de aquí. Yo también lo puedo descargar de acá. Full Screen. Que es eso. Yo le hago clic. Y me dice. Que yo puedo. Es descargar. Por archivo. Esto también es para descargar. No es solamente. La opción que tenemos aquí. Que con esto me permitía descargar. No verdad. Aquí. No verdad. Aquí estábamos. Download a múltiples cámaras. Aparte de esta opción. Yo voy a tener otra opción más para poder descargar. Donde en la línea del tiempo. Está bien pequeño. Pero es esta. La flechita hacia abajo. Que voy a poner de descargar. Es el de aquí. Y me dice. Tú puedes descargar por archivo. Puedes descargar por fecha. O por tac, tac. Es una etiqueta. Un nombre. O sea. Como decirte. Tienes de las 24 horas. Y a las 10 de la mañana. Le robaron. Le pones robo. Entonces ya con eso. Tú sabes. Una banderita. Que sabes. Que ahí está. Una banderita. Relacionada al tiempo. Entonces tú ya sabes. Que ahí. Dejaste una seña. Una marca. Le puedes hacer un visto. Y lo puedes descargar. Ya sabes. Que es con mp4. Lo puedes hacer. Por rangos. De tiempo. Dicen. No. De las 24 horas. Quiero ver de 9 a 9 y 5. Después de 11 a 11 y cuarto. Después de 3 a 3 y cuarto. Aquí vas cogiendo los rangos. Y este es el tag. Bien. Entonces. Te comparto. Dos sitios web. De nosotros. Aquí lo vamos a poner. Es el. El CMS. Aquí tenemos bits. También aquí. Es muy buen sitio web. Espero que lo visites. Hay firmware. Manuales. Etcétera. Lo voy a decir. Esta semana. Lo refuerzo un poco. Este soy yo. En la vida real. Estábamos instalando. En una. En una. Exportadora de pitahaya. Y estábamos. Pasando el cableado. Espero que te guste. Este pequeño video. Nosotros constantemente. Hacemos el esfuerzo. De todas las semanas. En lo posible. Es. Compartir alguna experiencia. Algún video. Ya que nosotros nos dedicamos. Y trabajamos exclusivamente. En CCTV. Espero que te haya gustado. Recuerda que tienes mi WhatsApp. Tienes alguna consulta o duda. Si está en mi alcance. Con gusto. Te podré colaborar. Saludos desde Guayaquil. Ecuador.